Me siento más liviana, me quité un gran peso de encima, dijo a Telenoticias a la doctora Ana Rius, luego que el Senado la confirmara hoy como Secretaria de Salud. Charito Fraticelli con detalles. Ante la consideración del cuerpo, el nombramiento de la doctora Ana del Carmen Rius Armendariz, como Secretaria del Departamento de Salud del Estado de la Ciudad de Puerto Rico, todos aquellos que estén a favor se deberán decir que sí. En contra dirán que no. Confirmada la doctora Ana del Carmen Rius Armendariz como Secretaria de Salud de Puerto Rico. Me quito un gran peso de encima, me siento ya tranquila, estaba bien nerviosa en el día de hoy. Es como, ¿verdad? Me imagino yo de nuevo la persona que se va a casar y va a dar ese paso. Es un nerviosismo. Es un nerviosismo con mariposas en el estómago y ya me siento tranquila, me siento feliz de que voy a servir al pueblo de Puerto Rico. Con el voto en contra de la delegación novoprogresista representada por el portavoz de la minoría, Larry Selhammer, y el portavoz de ese partido en la Comisión de Salud, Ángel Cheyenne Martínez, el Senado confirmó a la doctora Ana Rius como Secretaria de Salud. Aunque no cuestionaron la capacidad de la funcionaria para asumir el cargo, Selhammer y Martínez sí expresaron preocupación por las múltiples inhibiciones y responsabilidades que tendrá que asumir la doctora Rius. Deseándole, obviamente, a la doctora el éxito en su descargue como Secretaria de Salud, no puedo emitir un voto favorable para su confirmación como Secretaria de Salud. El pueblo de Puerto Rico no, no, no puede tener un Secretario de Salud que se esté inhibiendo en todo momento. Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Matia, destacó que quien decide si Rius está o no calificada para asumir el cargo es el Senado y no la Oficina de Ética Gubernamental. Ahora sé yo, esa determinación la tomamos nosotros en este hemiciclo. La senadora independentista María de Lourdes Santiago votó a favor de la nominada. Yo conocí a la doctora Rius en una ponencia en la que ella participó en la Comisión de Salud que preside el senador Dalmau y mi primera impresión fue, caramba, qué cosa tan refrescante que venga alguien que parece que sabe de lo que está hablando. ¿Qué tiene en agenda en el escritorio? Lo que tiene en la salud mental no en forma de lo que es un contrato ni lo que es un servicio. O sea, hay que evaluar la salud mental de una forma holística. Un pueblo sano necesita tener una mente sana. Para Telenoticias, Edgar López y Charito Fraticelli.